No temeré lo que tendrá sin sanción Conmigo estás, castigo fiel, con la vida ideal En ti, hombre, con la mi fe, déjame dejarás Subir refugio, amplia de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré Óleos, oh Dios, óleos, oh Dios, eres tú La verdad es que eres mi amor, que eres mi amor La verdad es que eres mi amor En cambio estoy, Señor de ti, tu amor me temeré Subir refugio, amplia de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré Óleos, 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 oh Dios, eres tú Subir refugio, amplia de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré Óleos, 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 óleos Jesús, siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Cristo, Cristo, tú estás conmigo, nada temeré Óleos, 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 eres tú Cristo, 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 mi repugio, amplia de mi fe No estás conmigo, nada temeré Óleos, 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 eres tú Siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Es mi refugio, amplia de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Óleos, 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 eres tú Óleos, 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 eres tú Dios es tu Señor, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Dios es tu Señor, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Dios es tu Señor, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Dios es tu Señor, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Dios es tu Señor, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Nada temeré, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.